Nivel 5. Clase 20. Principios claves para hacer liberación. Cristo Libera presenta 10 Principios claves para hacer liberaciones Con ustedes, el hermano Roger Muñoz. Estos principios claves para hacer liberación fueron sacados, me lo repito, con base a la experiencia. Los voy a mencionar, pero uno voy a mencionar uno por uno por uno. Pero más adelante en otros programas voy a definirlo mucho mejor, más tiempo lo voy a hacer con un estudio más profundo a cada uno de ellos. Pero me urge, me urge que ustedes conozcan, desde ya conozcan los 10 principios, eso me urge a la Iglesia de Dios, a usted que va a hacer liberación, lo que está haciendo liberación. Deben aprender esto. Esto es clave para hacer liberación. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre, muchos de ustedes han visto la forma en que Dios me usa en liberación y ven los videos y son libres. Entonces, el primer paso que quieren ustedes enseguida es irse enseguida a la batalla, a la guerra, a la guerra, a la guerra, a la guerra, a la guerra de la gente, esas cosas hay. ¿Ok? Y se puede cometer errores. Yo cometi ciertos errores al principio, por eso ya yo quiero dar a ustedes lo que yo he adquirido. Yo quiero dar a ustedes dárselo para que ustedes no comente el mismo error. ¿Ok? Porque es peligroso eso. Es muy peligroso. Entonces, esto es urgente, dárselo a ustedes como ustedes, dárselo a ustedes que están en liberación o van a comenzar a liberación. O tienen un llamado para liberación. El primero que es, ahora embrate en orden, pero el primero es, es la persona que practica liberación. La persona que practica liberación debe ser un verdadero cristiano. Cuando digo verdadero cristiano es porque a veces creemos que estamos, que son un cristiano verdadero, pero es que mucha falla. ¿Ok? Mucha falla. Entonces la persona debe ser un verdadero cristiano, un verdadero cristiano que esté sometido totalmente a Jesucristo, al Señor de Jesucristo. Debe estar totalmente sometido al Señor de Jesucristo. Entonces, según a uno, el segundo principio, puede ir apuntándolo. De modo que, usted puede ir adelante para poder ver el video y pueden grabar, pueden copiar, pueden ver lo nuevo, pero vaya apuntando. Entonces, la persona que practica liberación debe ser un verdadero cristiano, verdadero cristiano. El dos es, la liberación es para los hijos de Dios. La liberación es para los hijos de Dios, para los que han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Eso sí, muy importante. Eso es muy importante. Le aclaro, liberación es diferente a oración. La oración es tu amor al Señor, todo tranquilo. Bendice los señores, tu amor al Señor, úsalo, usted es a la oración. Liberación es algo más profundo. Ya va a tocar ustedes ya más terreno, ya peligros, más va a sacar un demonio, un espíritu al demonio que tiene poder. Lo van a sacar ustedes de las personas. No puede acaso, no estén ubicados. ¿Qué? Entonces algo es una diferencia. Diferencia. Lo aclaro porque hay gente que dice, Ahora, no, al menos, ahora, ahora, libérame ya. No, no, realmente, ustedes, así hay que prepararse. Entonces, esto es lo que es, porque hay gente que quiere desesperar, el que quiere liberar, sí, pero no, con calma, con calma. Esto es algo espiritual, de con calma. Estamos ahí con el poder del Señor, no nos da fuerza, porque ahí cometemos error. Entonces la persona debe, la liberación es para ocio de Dios, que han aceptado a Jesucristo. El tercero, tercero y muy importante ese es, hacer liberación donde Jesús nos manda. Hacer liberación donde Jesús nos manda. Vayan apuntando, por favor. Voy a ir todo, voy a ir rápidamente. Hacer liberación para donde Jesús nos envía. ¿Ok? El cuarto es entrenarse en liberación. Ustedes deben entrenar en liberación. ¿Ok? Para eso incluso es este programa, son los libros. Todo es, esto es, entrenarse en liberación. El quinto, apunten, es aprender a autoliberarse. Aprender a autoliberarse. Porque además hay un momento dado que usted va acá solo. Usted va acá solo. Verán apuntes, usted como, ¿qué hace ahí? Debe aprender a autoliberarse. ¿Ok? El sexto, conocer hasta donde llega nuestra autoridad. Esto es muy importante. Conocer hasta donde llega nuestra autoridad. Para poder echar un demonio, una, para ir a liberar, hacer liberación. Hasta dos días en otra autoridad. Hay cosas que podemos hacerlo. Hay cosas que no podemos hacerlo. Detallando el constituido de la palabra de Dios. Y por la soberanía del Señor de Dios Todopoderoso. Que tiene ya todo estipulado. Tiene datos planeados. Un dato planeado. Así que no podemos saber en dónde sí y en dónde no. Conocer hasta donde llega nuestra autoridad. Que es un otro no delegado. El séptimo. No invadir territorios ajenos. No invadir territorios ajenos. Esto van, esto van, esto van relacionados, relacionados, ¿ok? O sea, no invadir territorios ajenos. Recuerde que es liberación, liberación, no oración. Usted no va a orar, no va a, usted va a liberar. Entonces, no hay que invadir territorios ajenos. Ocho. Muy importante también. Todos son importantes. Haber pasado por liberación. La persona, usted, debe haber pasado por liberación. Esto no tiene, esto no tiene excepción. Usted debe haber pasado por liberación. Así como todo el pasado, yo he pasado por liberación. Número 9. Los derechos legales, es clave de conocerlos, conocer los derechos legales para usted hacer liberación a esa persona o al lugar donde usted debe conocer los derechos legales. Son clave, son clave, son derechos que usted tiene, o sea, el permiso para hacerlo, digamos, tiene permiso para hacerlo. Hay unas cosas que usted no debe hacer, no, no está permitido para hacerlo. Y cometer errores. Y cometer errores. El número 10 es, este es muy importante. Sin esto, no se metan a hacerlo. Sin esto, no se metan a hacer liberación. Es santidad, 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 queridos hermanos y hermanas. Santidad. Sí. La palabra lo dice, incluso el Señor lo dice. San santo porque yo soy santo. Santidad es algo importante en este ministerio. De liberación, de liberación, de liberación. De hecho, un cristiano debe andar en santidad. Un verdadero cristiano debe andar en santidad. ¿Ok? Bien, esos son los 10 puntos. Espero que lo hayan apuntado, hermano. Son los 10 puntos claves que, principios claves para que usted vaya a hacer liberación. ¿Ok? Liberación. Bien. Entonces, el punto de los amores, lo vamos a desarrollar durante el... Es posible que el próximo ha usado, a menos que el dios me cambie, pero tú lo hablo, lo vamos a desarrollar. Lo vamos a desarrollar. No hoy, lo vamos a desarrollar. Pero quiero, quiero... A ver, de esos 10 puntos, de esos 10 puntos, quiero... Adelantar, aunque sea uno. No en el orden que... Que le dije. Pero quiero adelantar uno porque es urgente. Porque es urgente. Es urgente. La preparación. O sea, es el número... Aquí está, el puso aquí, el número... Entrenarse en liberación. La preparación, el entrenamiento es clave. El entrenamiento en liberación es clave. Ante ir a cualquier batalla, cualquier guerra, otra de frente, incluso el boceador, un boceador, antes de enfrentarse al oponente, ya que ya se entrena. Ahora, hay que entrenarse en liberación. Ustedes ahí, tienen ya en este canal, digamos, en estas páginas de internet, ya tienen mucha información, mucha información, para que usted se entrene en liberación. Ahí está cómo contraatacar, cómo está, cómo destruir un reino demoníaco, cómo... Quienes, quiere calificarse libre, quien no califica libre. Ahí está toda la información. Repase todos sus videos. Debe haberlos, debe haber... Al menos vea los videos que aparecen en el canal, que ya van como 20 o 20 y pico ya de videos, ¿ok? Todo relacionado a liberación. Es importante que usted lo haga, queridos hermanos. No se lance usted a hacer cualquier cosa ahí, hasta que usted no sea preparado, preparado a través, se ha preparado con esa disimulación que está ahí. De hecho, Jesucristo, Jesucristo, el que prepara uno, pero ya él, ya él nos ha dirigido a nosotros a hacer esa cantidad de videos, pero su cantidad de videos, ¿por qué? Dirigido, no hizo el que, para nosotros, para ustedes, para ustedes, para mí. Así que, a prepararse, queridos hermanos. De hecho, cuando algunos de ustedes, muchas personas, quieren liberación, quieren crear liberación, yo los envío a esto. Yo los envío a que vean las conferencias. Yo los veo con la conferencia. ¿Por qué? Porque la persona debe prepararse, pero no solamente, y eso lo digo a ustedes, me hagan así, por favor. No solamente usted vaya a ser libre, dale el pescado a la persona. No, enséñelo a pescar. De las herramientas de que la persona pueda continuar pesca y siga pescando. Y siga bendiciendo. Entonces, usted, le da la información a una persona que vea su video, se capa, así que en liberación, incluso sepa aprender qué puerta fue la que abrió, así como usted, así como está enfermo, cáncer, lo que sea, va a ver cuenta, que cometió errores en el pasado, la puerta que abrió, o cultivo, para cualquier cosa, antes pasado, lo que sea, la puerta que ve, entonces la persona va a aprender. Entonces, la persona ya ahora sí puede ir más fácil a liberación, o sea, o hacerse auto liberación ya misma. Porque ahí está incluso herramienta, si es cristiano la persona, y la persona puede ser liberada, sanada, y pueda mantener la liberación. Síguenos en nuestra página de internet, Cristo Libera, y en todas nuestras demás redes sociales. Ahí usted encontrará muchos más videos, testimonios, entrenamiento de liberación, escuela, todo lo que usted lo encuentra ahí. Y además, si utiliza ayuda en liberación, también encuentra la solución ahí, para usted ayudarlo a nosotros. Eh, comparta tu información con todos sus amigos, con todos sus contactos, con todos sus contactos. Eh, de esa manera, usted estará ayudando a muchas más personas. Dios me lo bendiga, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahí también están los videos de cómo mantener una liberación. Ahí él se enseña cómo hacer, cómo mantener la liberación. Cómo orar, cómo hacer las oraciones esas de sanidad que están ahí. Todo está ahí. Entonces, eso es importante, queridos hermanos. No se apresuren ustedes a hacer ustedes liberación así, a todo así. No, con calma, esté con calma. Si fuera con la prueba o fuerza, pero no es. Es con la fuerza del poder de Jesucristo, a través de sus santos espíritus, el que lo hace. Entonces, espiritual. Es una guerra, en donde esto es en ese de vida o muerte. Y puede haber, puede usted, eh, usted puede sufrir de consecuencias. Consecuencias, que es otro tema que más anteojo ha decidido ustedes. Las consecuencias, cuando hacemos una mala, una, aprendemos de liberación, erróneamente. Porque hay personas por ahí, he visto por ahí, haciendo cosas que no deben hacer. No deben hacer. ¿Ok? Pero las hacen y consecuencias. Por eso es que hay muchos, muchos, de que hacen liberación, enfermos. Muchos, de han destruido su hogar. Muchos, con problemas por todo lado. Porque hicieron, fueron a hacer liberación sin estar debidamente preparados. El enemigo real, el enemigo real, el enemigo tiene poder. Tiene poder, tiene poder, tiene poder. Hace muchas cosas. De hecho, no tenemos más pobre que porque estamos más poderosos que ellos. ¿Ok? Pero tiene poder, actúa. Y como usted no lo ve, ellos como son espirituales. Ellos actúan, ven estrategias. Estrategias y le puede acabar a usted el hogar, le puede acabar a usted la finanza. Y usted no se da cuenta. Y porque usted no estaba conocido de vida antes para preparados. Créanme, queridos hermanos, que este ministerio de Nuestros Ordenes de Jesucristo, él fue incluso, te dio el nombre. Todas esas cosas lo ha hecho televisión, todo. Yo no sabía nada de esto. Él ha hecho, todo lo ha hecho él. Todo lo ha hecho él, todo lo ha hecho él. Para nosotros, para usted, para mí, para el Cuerpo de Cristo, para pastores, para evangelistas, para todos, para todos. Este ministerio. Este ministerio es para todos nosotros. Este es parte de nuestro Jesucristo. Preparar a su iglesia. Le rea a su iglesia. Debidamente, debidamente, en el orden que nos manda. Eso es lo que él. Eso es lo que él. Perdón, aquí. Está escribiendo, pero tú no vamos aquí. Porque es eso lo que manda él. Entonces, esto es así. Dejemos un lado. De aquí, hasta un poquito de un paréntesis. Dejemos al lado a aquella persona que es del orgullo. Porque el orgullo no lleva nada. Es más, con todo orgullo, hay peligro, porque el orgullo viene después de ser la caída. ¿Ok? La vergüenza. Hay que ser humilde. Porque hay personas que no se dejan aprender, no quieren aprender. No, ya yo sé todo y ya vos. No, 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 no. Esto no es así. Yo aún así sigo aprendiendo. Aprendo de mis errores. Aprendo de otros errores. Aprendo. Yo voy aprendiendo. De otras personas que hacen liberación. Yo voy aprendiendo. Yo voy aprendiendo. Yo no estoy aquí. No, 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 no. No, no, no. En absoluto. De hecho, como le dije al principio. A mí misma. A veces, incluso el hermano Pastor Jaime me ha hecho mi liberación. El Pastor Jaime de Perú. El Pastor Luis Jaime me ha hecho mi liberación. El Pastor de Carlos Bocanegra me ha hecho mi liberación. Y que el hermano Horme. Y ellos fueron Horme, hermano, como liberación. Hay tanta Horme. Y tan, 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 y me Horme. Está ahí. ¿A quién me conviene más que ese modo libre? A uno mismo. Síguenos en nuestra página de internet. Cristo Libera. Y en todas nuestras demás redes sociales. Ahí usted encontrará muchos más videos. Testimonios. Entrenamiento y liberación. Escuela. Todo lo que usted lo encuentra ahí. Y además, si usted necesita ayuda en liberación. También encuentra la solución ahí para usted ayudarlo nosotros. Compártate esa información con todos sus amigos. Con todos sus contactos. Con todos sus contactos. De esta manera, usted estará ayudando a muchas más personas. Dios me lo bendiga. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bye. the Gracias.